Buenos días, mira, detrás mío, justo detrás mío, hay una puerta de vaca, de ganado, que pueden pasar las personas, pero no el ganado. Bueno, este mundo cada día está más complicado y más difícil y más duro, pero no dejes que te insensibilice, no dejes que este mundo cada vez más difícil, más duro, te haga perder tu sensibilidad, porque tu sensibilidad es crítica, es necesaria. De hecho, en Wabi Sabi, en mi último libro, hablo de un concepto que es el de una mirada amable. La mirada amable es básica, es una mirada sensible, una mirada amable, una mirada comprensiva, que busca conectar y no desconectar, una mirada que te permite poner en contexto lo que la otra persona piense y siente y ponerte en su lugar. La base de la empatía está en una mirada amable, la base de la comprensión, de la compasión está en una mirada amable. Entonces, sí que tenemos mil motivos al día para endurecernos, muchos, muchos, y cuanto más veamos las noticias, más. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, y os lo digo de todo corazón, un esfuerzo para no perder nuestra sensibilidad. Para poder discriminar a aquellos que se quieren aprovechar de ella y ignorarlos, y en vez de atenderlos, cabrearnos, decir, pues ya no ayuda a nadie más. Perder nuestra sensibilidad y nuestra empatía y no utilizarla con la gente que lo necesita. Entonces, no la perdáis, no puedo deciros nada más, va a ser un vídeo corto. No, perdáis vuestra sensibilidad, porque es la clave de un mundo más humano. No, perdáis vuestra humanidad. Si tenéis alguna duda o pregunta, me hagan un correo a Tomás, arrobatomasnavarro.es, y estaré encantado de darle respuesta. Hasta el próximo vídeo.